Un puñado de veteranos de la operación Pedro Pan impartieron hoy un taller de trabajo para escribir... ...escribir el legado del histórico éxodo que trajo a Estados Unidos más de 14.000 niños. Holance Noveras nos va a hablar de este tema ahora. Adelante. Con sólo 15 años de edad, el cienfueguero Francisco Paco Echeverría viajó en 1962 a Estados Unidos... ...junto a su hermano de 7 años, con la incertidumbre de no ver nunca más a su padre... ...un preso político plantado en la cárcel de Isla de Pino y a su madre, que estaba embarazada. Uno no sabía lo que podía hacer, le daban con el rifle y... ...son momentos que uno no sabe si puedo volverlo a ver o no. Gracias a Dios tuve esa suerte que lo pudo ver en el año 79. Echeverría fue uno de los veteranos de la operación Pedro Pan, que participaron hoy en un taller de trabajo... ...celebrado en un salón del Centro Cultural de Miami-Dade, para escribir individualmente su historia... ...o presentar un testimonio audiovisual. Es muy importante decir lo que pasó y por qué pasó y sobre todo dar un testimonio de nuestros padres... ...de su amor que tuvieron por nosotros, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por nosotros... ...hasta la separación, con tal de salvarnos y de que pudiéramos vivir en libertad... ...y también de las personas que nos cuidaron, ¿no? Entre 1960 y 1962, más de 14.000 niños cubanos fueron enviados por sus padres... ...solos en avión a Estados Unidos, salvándolos del adoctrinamiento del despótico régimen comunista de Fidel Castro. Nos votaron a los monjes de los curas, nos cerraron los colegios... ...nuestros padres pues no podían enseñarnos de la manera que ellos querían. Los niños y adolescentes fueron enviados a vivir en campamentos, hogares adoptivos y orfanatos... ...hasta que pudieron reunirse con sus padres. No fue una experiencia agradable, ya nos habían separado... ...y yo en la primera casa que estuve, yo no estaba descontenta... ...pero no me podía comunicar con ellos y yo extrañaba a mis padres y lloraba... ...y ellos pensaban que era que yo no estaba contenta, en fin, eso no resultó. De esto no se supo, todo esto se hizo y los Estados Unidos, el pueblo estadounidense... ...nadie sabía que eso estaba pasando. El libro y el gran documental sobre el legado de la operación Peter Pan... ...deberán estar listos el próximo año... ...y aquí también se va a celebrar una mega exposición de más de 3.000 pies cuadrados. Holance Nogueras, América Noticias.